Buenas tardes, llámame un saludo. Bueno, llega la Copa, yo no sé si a nivel individual o a nivel del estuario, ¿crees que es beneficioso desconectar una semana del campeonato de Liga o queríais seguir jugando la Liga para revertir la actual situación? Buenas tardes. Bueno, creo que nuestro principal objetivo es la Liga, como bien dices. Tampoco vamos a tirar la Copa, sabemos que es un partido complicado, pero bueno, creo que ha sido lo mejor poner el partido de Copa en este parón, digamos, así no perdíamos el ritmo y nada, vamos a intentar ir ahí y competir, como siempre. Bueno, vuestro rival era Arenas, milita en la misma categoría que vuestro filial, el porborín. De todas formas, juega un campo en el que el fútbol vasco le llaman la jaula. 101 por 61 metros, 1.200 metros cuadrados, más pequeño que el Ángel Carro. Estas medidas evidentemente pueden condicionar el partido. Bueno, sabemos que es un partido muy complicado, sabemos que es de una categoría inferior, pero va a ser muy complicado, también lo sabemos. Al fin y al cabo, como bien dices, es más pequeño, supongo que jugarán ellos con sus armas, van a haber muchas segundas jugadas, van a haber muchos duelos y va a ser jodido jugar, pero vamos a competir, vamos a competir como siempre hacemos y vamos a ir a ganar allá. Precisamente, Jaume, el equipo compite, el equipo puntúa, está cerca de ganar, pero en 15 partidos solamente 3 victorias. ¿Qué es lo que le falta al equipo para poder ganar más partidos? Estamos compitiendo bien, yo creo, estamos en una buena dinámica. Es verdad que nos falta un poco de acierto, te hablo por mí, un poco más de acierto de cara al gol y eso. Y creo que en fase defensiva estamos siendo más contundentes que en los partidos de principio de temporada. Poco a poco el equipo va mejorando y eso es lo que hay que ver. Bueno, la temporada pasada, Jaume, acabaste con dos goles y tres asistencias. Este año, el primer tercio de Liga, le llevas un gol y tres asistencias ganas. En principio, la proyección es mejorar tus números. Lo que quieres mejorar precisamente es la finalización, la definición. Bueno, individualmente, lo que tú dices, bueno, los goles cuentan mucho en el fútbol. Yo pienso más en el objetivo del equipo, que sabemos cuál es. Creo que si hubiera tenido más acierto, quizás tendríamos algún punto más. Y ya hay que... La diferencia la hace el gol y creo que si mejoro eso, la definición, podríamos conseguir algún punto más en estos últimos partidos. Pero el objetivo, yo sé cuál es claro, a ver si puedo ayudar individualmente bien, pero el objetivo es claro y es como equipo poder mantenernos. Buenas tardes. Bueno, yo creo que el centro no fue el mejor, pero sé que está Cris en el área y sabemos cómo remata y sabemos el jugador que es Cris, vamos. Y al tener pelota ahí, lo primero que miro es ponerla en área, que sé que va a estar él. La balonista después del partido, precisamente, de Cris, seis goles lleva ya y de los golpes que se lleva, las patadas que le dan, vosotros, ¿cómo lo veis, compañeros? ¿Cuántos le han llegado para el estuario? Es una locura, como lo matan en cada partido. Siempre intento acercarme al cuarto o al árbitro a decirle que lo vigile, porque no es normal que reciba tantos golpes y que los defensas a veces no salgan ni con amarilla ni nada. Pero bueno, es que al fin y al cabo ahí no puedes hacer nada. Esa es decisión del árbitro. Creo que lo podrían estar más atento a él porque es al que más golpes recibe y muchas veces los defensas salen sin amarilla y sin nada, como te he dicho. Y bueno, es algo también, es parte del fútbol, pero están también para ayudar a los árbitros y protegernos un poco, entre comillas. No sé si habéis hablado ya del rival del sexto, que está en segunda aceleración en la zona alto de la tabla, pero aquí en estos partidos hay categorías de diferencia y todos iguales, ¿no? La ilusión, el jugar en un campo distinto, va a parecer que no se ha sido tan diferente de categoría. Sí, creo que va a ser un partido con muchos duelos, con balón aéreo, sobre todo el balón para oro, que va a ser fundamental. Bueno, el equipo sabemos que es jodido y va a ser un campo jodido y más ahí en su casa, pero vamos a ir a competir. Hola, Jaume, buenas tardes. La mejora del equipo en estas últimas cuatro jornadas ha sido muy significativa, como has comentado. Fue a raíz de modificar un poco esa estructura y colocar un 4-4-2, ¿cómo te estás encontrando en ese 4-4-2? Me encuentro cómodo, estamos bien, lo importante es que el equipo es más contundente en fase defensiva, creo que lo estamos haciendo bien, sabemos a lo que jugamos y... Nos mantendremos así, estamos intentando sacar puntos, pero nos falta la victoria, que quizás con algo más de ayuda podríamos haber sacado algo más en más de un partido. Hace varias semanas hiciste un esfuerzo tremendo por llegar a un partido contra Oviedo, jugando el día anterior en Orleans, en Francia, ¿cómo fue un poco ese viaje, cómo fuese un poco ese proceso para llegar al partido? Bueno, fue un viaje largo, hace bastante tiempo ya, pero yo siempre lo he hecho con mucha ilusión y estar aquí para mí me enorgullece mucho, yo estoy muy agradecido con la oportunidad que me dio el Lugo desde el primer día, y todo lo que esté en mi mano por estar disponible con el club y poder jugar o lo que sea, lo voy a hacer siempre que pueda. Por otro lado, ¿qué significa para ti como compañero que otro compañero, como es el caso de Patrick Sequeira, vaya al Mundial, cómo recibisteis la noticia y qué sentís en el vestuario? Bueno, estamos muy contentos porque es un compañero que va al Mundial y creo que a eso todo el mundo le alegra, al club también, a nosotros, es una baja importante también no tenerlo, pero todo lo que sea para mejor, pues bueno, que lo disfrute, es una experiencia muy bonita, que a cualquiera le gustaría tener y espero que lo disfrute al máximo, que lo disfrute al máximo, vamos.